Este 18 de marzo se llevó a cabo el desfile en conmemoración de 84 años de la expropiación petrolera. Líderes sindicales, ejecutivos de Pemex, autoridades municipales, trabajadores activos y jubilados, alumnos y sociedad en general partieron en contingentes desde la calle Revolución y de ahí fueron marchando por la calle Zaragoza. Tomaron fajadero, ébano y finalmente ingresaron al Estadio Olímpico de la sección 24, donde saludaron a las autoridades municipales y petroleras presentes. En esta edición del aniversario de la expropiación petrolera, trabajadores del reyama de diferentes departamentos manifestaron en lonas algunas peticiones al gobierno federal y al presidente López Obrador. Pidieron mejoras salariales, equipos de trabajo, herramientas y prestaciones sociales que con el paso de los años han ido desapareciendo. En el desfile participaron instituciones de educación básica y media superior, además de un aproximado de 3.000 trabajadores de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, los departamentos de la refinería fueron desfilando uno por uno, sumados a la participación de las corporaciones de rescate. El colorido, los bailables y los disfraces fueron parte de la tradición del desfile que por año se lleva a cabo en Salamanca, aunque durante los últimos dos años se canceló por la pandemia de coronavirus. Para este importante desfile fueron cerrada la circulación vial, todas las calles que conectan con la calle Zaragoza en su tramo del centro, asimismo una parte de la avenida Faja de Oro y de la calle Ébano en la colonia Bellavista.